Hola a todos ¿Qué tal? A todos los que se están uniendo Hola, vamos a esperar que la Feli nos mande Nos mande su Hola a todos, ¿cómo están? Ay, estoy a bici Ay, la Feli ya mandó su invitación Solicitud, ya Se está conectando ¿Cómo he estado? Hoy día, el día está frío Se acerca más el invierno Tenemos que cuidarnos mucho Y yo estoy hablando, pero no sé si me escuchan bien ¿Sí te escuchas? Eh, amiga ¿Yo me escucho? Sí Eh, holi ¿Cómo estás? Amo tus luces Ah, muchas gracias Me encantan Muchas gracias Sí, se me ocurrió hacer algo más Pretenido De fondo Más como Sincronicidad Ah Sí, obvio Vamos a hacer escenario Sincronicidad Para ir a bailar Con tu canción nueva Me dieron muchas ganas de ir a la pista de baile ¿Qué querés que te diga? Opino Que Hay que Después que esto pase Ir a la Blonde Y bailar En llamas Bueno, sería lo máximo ¿Te cachabas? Sería bacán La voy a anotar Yo igual estaba haciendo entrevistas Y sabéis que han salido varias ideas buenas en la entrevista Así que las voy a anotar todas para después concretarlas Igual fue bacán porque la Blonde la puso como una playlist que hizo Yo creo que se viene ¡Qué emoción! Ya está lista Ya está adentro Faltamos nosotros y no vaya Falta que se vaya el coronavirus Yo siempre pensé que la hueá era un mito No sé si te pasó lo mismo No, siempre lo creí Es que veo una youtuber que vive en China Y empezó a contar como Cuando empezó a pasar eso Empezó a poner videos desde diciembre Entonces yo lo veía súper lejano Pero cuando empecé a cachar que estaba en Europa Y mi hermana estaba encerrada Fue como Es real Y está acá Y yo pensé Obvio que cuando llegue acá ya van a haber encontrado una vacuna Qué sé yo Pero no Así que nunca pensé que era Una mentira Me pasó que veía memes Y weas No tenía nadie como en Asia Ni en ningún otro de los lugares En los que llegó primero que Chile Pero Pero era como Que compartía siempre ese meme Que decía como Piñera mata más que el coronavirus Entonces yo decía así como ¿En serio? ¿Qué weas está pasando? Sí, la weas mentira Pero bueno Sucedió Nunca vi ese meme Oh, yo sí O sea, lo compartí Creo, no sé Pero estaba bueno También el piñera Pero bueno No estén aquí confinados Los que podemos En nuestras casitas Y los que no Con las medidas De este gobierno Están ahí En el aire Sí Igual yo veo El informe diario Así sagradamente Y no sé por qué lo veo Porque en realidad No creo en nada De lo que están diciendo Pero lo veo siempre igual Puta, es brígido Es como Es otra realidad Igual Porque uno igual Está ahí viendo O está ahí hablando Con tus amigos O está ahí cachando Otras realidades En tu caso como También ha hablado Con amigos que están En Europa O cosas así Y Y va ahí viendo Las medidas Y esta wea Es como un chiste Es una mala broma Todo Y Finalmente responde A exterminio Y se esconden las cifras Esa es la wea más heavy Que Uno ve en Twitter La gente de las clínicas Diciendo Estamos colapsados Estamos colapsados Y el otro No, está todo bien No, 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 no Está pasando todo Y es como Qué heavy Es brígido Lo Twitter de la gente De la salud Es palo yo Sí Es muy heavy Así que niños Tratan de quedarse en casa Mascarilla Sí Bueno, yo disfruto Pintarme demasiado Los labios en la casa Porque ya no No se luce eso Y yo no me sé pintar La Pero siempre te puedes sacar fotos Con los labios pintados Está todo bien ¿Qué pasa? Voy a tener que hacer un tutorial En YouTube Para poder maquillarme Ya lo veo ¿Cómo te ha ido con eso? Vi que Te ha ido con tus tutoriales Justo aquí De hecho Estoy aprovechando Que me maquillé Y que tengo Más o menos ordenado Para Voy a grabar unos videos Ahora Después de terminar De terminar esta transmisión Para aprovechar el maquillaje ¿Qué emoción? Eso Sí, pero igual estoy haciendo Como puras cosas Muy que puedo hacer en casa No sé Mostrar Por ejemplo Ordené mi escritorio Lo mostré Tengo una colección De unas cosas De unos monos Los voy a mostrar Quiero de repente Hacer alguna receta Como Muy tranqui Cosas que se pueden hacer en casa Intentando darle la vuelta Sí A toda esta weá Porque si no En verdad Es como Para morirse de pena Sí Es la Es la Como No sé El El Corte antídoto De la weá Sí Poder No sé Ahondar ahí En la creatividad Hola reloj De imágenes sin color Que eran Nombre de cuenta La cagó Brigio Deep Me La weá es buena Ahí también nos están saludando Qué emoción Hola Están saludando a harta gente Bien Sí Oye pero qué bacán Que entrete que estés como Bueno Igual eso es como Lo permitido en los días Que uno se siente bien Porque también hay días En los que uno anda baja Y está todo mal Y no podés ni siquiera Como salir O sea Yo creo que ese es como Mi estado El 90% del tiempo En general No he hecho nada He estado así Como en mi cama Viendo series Jugando videojuegos O así Ser a la izquierda Y siempre uno dice como Ay qué bacán Tener tiempo libre Para hacer todas esas cosas No he hecho nada Estaba sedándome Hay que hacer algo que Podéis como guardar tweets Podéis guardar cosas en Facebook Y cosas así como elementos guardados Yo lo tengo lleno Y están ahí Sí Yo también Oye nos saludan de México Se conectó hace poco Hola Maca Maciomusica Oli a todos Sí la Maca Mira no me digas Nacha dice La verdad no sería mala idea Un video de ideas de maquillaje Para resaltar ojos En época de pandemia Guau Buena Sí Hay unos ojos de gato Sí Ahora vi que hay una nueva moda Que es como Foxy eyes Que es como Exagerando Como en vez de La línea de gatito Es como más allá Voy a investigarlo Sí Igual había unos maquillajes Donde se te agrandaban los ojos Y donde te achinaba Y no Hay de todo Sí Hay de todo ahí Para indagar Ahí está la Maca Sí Dice que nos vemos divinas Gracias Hoy es nuestro día De estar divinas No de estar La caca en pijama Yo estoy semi en pijama Tengo un chaleco Pero estoy en pijama igual Ah bueno Yo igual Tengo un beatle Y abajo estoy como Con pantufla Y los labios Como la pura pose Ah y también Me gusta mis pantuflas Ah estamos como Parecidos Las mías también Son peluas ¿Son botitas? Sí Aguante Casi ideas Eso Son las mejores Ahí están Trazando Promoción de pantufla La buena buena Oye ¿Cómo hay estado Con el estreno? La nueva canción Cuéntanos un poquito de eso ¿Cómo lo Se está maquinando? Con el Francisco Si fue una idea De antes de cuarentena Se concluyó con la cuarentena ¿Qué onda? Esta es una canción Que escribí a fines del año pasado Durante el último trimestre Y la estuvimos trabajando En el verano Y la grabamos A fines de febrero Y trabajándola Bueno Yo tenía esta idea De hablar como De esto De cuando uno Se encuentra con alguien Y hay mucha conexión Y en el fondo Como valorar ese momento Y disfrutarlo En vez de estar así Como Cachando ¿Qué va a pasar después? ¿Iremos a seguir En contacto? En el fondo Es como apreciar eso Y que eso sea muy bacán Y bueno Empezamos a trabajar La canción Y Francisco Se empezó como A involucrar Harto en eso Entonces al final Terminamos cantando Los dos Qué emoción Sí Y ha sido súper bacán Porque hemos recibido Súper buenos comentarios A la gente le ha gustado Harto Así que estamos súper contentos Sí, el complemento fue muy bueno Es muy entretenido Sí, qué bacán Muchas gracias Va a sido así A la Blondie Para el verano 2021 Sí, ojalá Oye, la gente dice Que ama la canción Que es demasiado hermosa Y Victory Dice hermosa Esa canción Con el Pancho El Pancho Es un amigo íntimo Guau, sí Qué bacán Qué bacán Que pudieron haberla hecho antes Así como en contacto Porque Leía por ahí Que también La grabaron En la casa del Pancho Y entonces Fue como más Sí, fue todo súper casero Aparte que Bueno Como bien íntimo Digamos Porque trabajamos con amigos Estuvo tocando Raúl Que es como Súper amigo Lucas Que también es un nuevo Súper amigo Y trabajé con el mismo equipo Que trabajé para mentir En cuanto a mezcla Y masterización Y quedó todo muy en familia Entonces Todo ha sido muy bonito Respecto a ese trabajo Con esta canción Qué entrete Qué bacán feliz Es rico trabajar con los amigos En todo sentido Sí, muy bacán Como armar equipo Las influencias Como que salen así Como mantequillas Y se deslizan Sí Y todos los temas en común Así como Y sobre todo Cuando son heridos De distintas disciplinas Vais armando algo Y no para ir a escalar Sí Muy bacán Es entrete Oye Alguien Fake Music Pregunta ¿Qué instrumentos Tocaste en la canción? Ninguno No me dejaron Nada Quería tocar bajo yo Pero al final Lo grabó Lucas Así que no toqué nada Solamente canté Qué emoción eso Porque antes Era al revés No cantaba Y ahora Pasaste al canto Entonces ¿Cómo fue esa transición? O decidirla O quizás Como siempre lo imaginaste Siempre tuviste letras guardadas O fue algo que Dijiste ya ¿Sabes qué? Quiero cantar O si hubo alguien Que lo impulsó No sé Siempre Tuve la inquietud De cantar Porque igual Siempre estuve haciendo coros Desde las primeras bandas Con las que toqué Siempre estuve haciendo coros Pero no me animaba a cantar Y por eso Yo creo que Lo tomé muy gradual Por eso partí haciendo Estos discos instrumentales Primero un EP Después un LP Y ahora Ya me atreví a cantar No sé Porque Siempre he escuchado Canciones pop Y siempre soñé También con cantar Pero No me había animado antes Y pienso que Es bueno ver Como he hecho Un trayecto Medio así Gradual Claro Para estar más firmada Ahora Qué rico eso Como Ya Como de pasar A hacerte cargo Como de todo Lo que iba a hacer Como instrumentos A solamente Preocuparte de tu voz Igual Sí Además que Siempre estuve Como acarreando Teclado Acarreando el chelo Siempre decía Ya Ser cantante Y llegar con tu micrófono Y nada más Como que llegué Con tu cartera Y listo Sí Entonces Estar montando Todo eso Y yo creo Que lo mismo He hecho De acarrear El chelo Desde los 5 años Era como Entonces Siempre dije Ay qué bacán Igual pensaba En tocar No sé Violín Algo más liviano Pero Sí Siempre quise cantar Igual Eso es lo que La gente no ve Como estar llegando A las pruebas de sonido Cruzarte Santiago Con Con los instrumentos Meterte en el taxi Con el chelo Y la gente Como Ay no Yo no tengo auto Entonces tengo que andar así Y la gente como Ay no es muy grande Y como Atado Siempre Como Ay tiene esa punta Se va a rayar Y es como Heavy No Como andar Como Es como La maqueta Como cuando Te iba ahí en el metro Es claro Con la maqueta Pero Pero era como Ese es el cuidado Sí Y A mí me pasaba Con mi mochila gigante Como de cámara y computador Entonces de repente No sé Me citaban a las 6 Y era como Horario punta en el metro Y era como Tiene que subir mi mochila O yo Como Esa era la hueá Heavy Entonces heavy El Uber ahí Eh Hizo más fácil la existencia Pero bueno Oye La gente ama la canción Está Eh Hola Vermicida 00 Que tenés que Puro seguir cantando Sí Están conectados desde México Qué entretenido Sí Qué bacán Ahora justo hoy He estado hablando Con algunas personas De México Sí Trabajillas O entrevistas No unas entrevistas Para unos medios de ellas Qué bacán Sí Bacán Qué buena esa ¿Y ahí estaban Harta entrevistas? Sí Me han tocado Harta Harta cosilla Harta promoción Pero Qué bacán O sea Al principio Tiendo a colapsar un poco Porque no estoy acostumbrada Como a este ritmo Y que me estén pidiendo Como tantas cuestiones Simultáneamente Pero Lo mismo que todo Baby steps Voy a ir a poco Cumpliendo con todo Lo que tengo que hacer Y es como Al final termino Es como Esa es la hueá Pues te hablas Como del tiempo De que uno cree Que ahora tiene Todo el tiempo del mundo Pero cuesta Es brígido Y como si estoy en la casa Pero Ser funcional Y de repente Te querés cocinar algo Y te aventuraste Con la mansa receta Y de repente Eran como tres horas Como entre No sé Miles de hueá Y ser productivo Siempre es difícil igual Sí Igual estoy cocinando caleta Es que estoy pasando La cuarentena Con mi papá Ya Entonces estoy Encargada de la cocina ¿Ah? Sí, mis gatos Obvio Sí, estoy encargada De cocinar Casi todos los días Así que Ahí pensando En nuevas recetas Qué rico Qué bacán Sí, ha sido Entreta igual Y ahí Ha experimentado Cosas nuevas Así como alguna receta Que te haya quedado bacán Sabés que hasta ahora Ah, qué rico Hasta ahora me ha resultado todo Es que He seguido recetas Viendo videos y todo No sé Hay algunas cosas Que me gustaría probar Otras recetas Pero no había nada Así como Oh, no Esto está mal Y hay que botarlo No Ya Sí Qué bacán ¿Quién te lo dice? Tero en fe Sí Oye Y te iba a preguntar También ahí estaba haciendo En lo que En todas las cosas Que estáis haciendo En la cuarentena Aprovechando el tiempo El máximo Ahí estaba haciendo El quédate en tu casa De quema su cabeza Sí ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo? Es como tu propio late Eres como la conductora máxima Es este talento oculto Aparte de escucharte cantar Ya Oh Oh no Pucha, esta fue Una propuesta De quema su cabeza Ya Y pucha A mí siempre me ha gustado Como todo este rollo Porque Por algo Tiene mi canal de YouTube El año pasado Tuve un programa de radio Con un amigo Iñaki No sé si por ahí estará Y Pucha Me propusieron esto Y dije como Al principio me dio nervio Porque igual Yo no soy periodista Entonces Trato de preguntar Cosas que Se me ocurre Que a la gente Le podrían causar curiosidad O También No sé Cosas que a mí me interesan Como el proceso creativo De historia musical Y Ha sido súper bacán Porque He podido ver amigos Y conversar Y en realidad Hay gente que al mí Algunos no son Como necesariamente amigos Tan cercanos Pero He podido conversar Y conocerlos más Y ha sido Súper entretenido Qué lindo eso Porque También Bueno Han sido como Músicos Con los que uno se ve De repente En No sé Un lapso corto Y va ahí andando Y va ahí Teniendo como Anécdota en común No sé Han salido como Ese tipo de lazos Así como No sabía que era tan amiga A esta persona O me cae demasiado bien No sé Toda la gente que ha entrevistado Ha sido muy bacán Como Muy simpático Y Y sencillos Y todo súper Como Abierto A contar Puras tonteras Que pregunto Qué emoción Hay que pasar el tiempo De alguna manera Sí Lo mejor Eso Eso De Conocer datos ocultos De De No sé De la gente que uno escucha Y cosas Sí Anécdotas Y cosas ¿Cierto? Entretenido Oye ¿Y anécdotas Como de encierro De mí? Así como tú Dijas O con tu gato O algo así No mucho Todo muy normal Principalmente Yo creo que En el primer mes 80% del tiempo Lo pasé jugando videojuegos Entonces tampoco Es como que Hayan pasado Muchas cosas Raras Todo súper tranqui Y aparte Yo soy súper casera Salgo muy poco En general En el verano Me gusta como Salir a tocar A vivir amigo Tomar un fanshop Pero en general En esta época Estoy encerradísima Entonces tampoco Es como Oh Quiero salir Es raro No poder salir Pero en realidad No tengo ganas de salir Claro Ahora que no está La opción Es como Puta la weá O hacerlo incómodo Igual Porque la mascarilla Yo ocupo lentes Como todo el tiempo Todo el tiempo Y se me Hola amiga Y se me empaña el heavy Y a veces Es como Exactamente igual Que cuando tomas El tecito Exactamente igual Cuando tomas Una sopita Cualquier cosa así Qué lindo No está tan caliente esto Claro Casi ideas de nuevo Hola Qué risa Sí Eso es la incomodidad Finalmente Sí Pero bueno Oye y hablando De las cosas Que nos gusta hacer En verano O algo así Tuvimos un verano Movido igual O sea En febrero En enero Estuviste En el festival Del Mue Con Alex Caceroleando Eso Caceroleando Motivado Cuéntame un poco De esa experiencia Bueno Cómo fue igual Como para recordar Los conciertos Y hacernos cariñitos Al corazón Yo creo Podíamos tocarnos Y estar entre masos Y uno no lo valoraba Ese show en particular No sé por qué Fue tan bacán Yo lo pasé La raja Fue todo súper tranquilo En un principio Como que Daba nervio igual Porque uno nunca sabe Televisión en vivo Y mucha gente viendo Pero ¿Ah? Es una como Es como una doble exposición La weá Porque ya Obviamente que va a estar ahí Y el discurso Y toda la onda Pero hacer una performance Como dirigida a eso Con el contenido político Con el que lo hicieron ustedes Da nervio Es como un jazz Aquí vamos Igual lo de Ponernos los pañuelos Y todo eso Se nos ocurrió Almorzando ese mismo día Qué emoción Sí Y El show en sí Fue muy bacán Yo me acuerdo que O sea Tengo un muy lindo recuerdo Y todos quedamos tan contentos El equipo entero Fue como Se leó bacán Y lo pasamos súper bien Escuchamos bien Estuvo relajado Nadie estuvo así como Oh Nadie Se mandó ni una cagada Entonces fue Perfecto Lo pasé súper bien Y después Celebramos a arte Y estuvo muy entretenido Hola Antonieta Saludos Hasta Curico Oye Oye Adelante Te mandaron Un saludo Desde Nueva Zelanda No sé si No Qué emoción Que nos cuenten La Cómo bajar Que nos digan Cómo bajar la curva De coronavirus Sí Por favor Necesitamos Volver a los conciertos Mira Y Víctor Y dice Sería genial Que realizaras Un acústico Desde tu salón Hermoso Lo que vas creando Musicalmente Lamentablemente El salón Es ahora La sala de clases Virtual de mi papá Wow Está llena de teclados Llena de cámaras Y computadores Así que ya no Existe la peluquería Están nuestros corazones Sí A ver si Algún día Vuelve a habilitarse Después de la pandemia Sí O sea No sé Tal vez el próximo año No sé No sé Seguro que la gente Ay sí Cuando viniste Qué amorosa Con la Nutella La amo Sí Siempre están ahí Paseándose Sí Son demasiado entretenidas Hola Está el Dani Preguntando Sí No La peluquería Sí existe Pero Está en Súper Cambio Sí Porque Mientras tanto Está mi papá Ocupando Ese espacio Para Hacer sus clases De piano A sus alumnos De la universidad Está en un mundo paralelo El espacio físico En este mundo Lo abandonó Sí Pero va a volver Eventualmente Cuando vuelva A la vida normal Peluquería Volverá a Salón Felicia Nunca va a morir Está siempre En nuestros corazones Sí Está en nuestros corazones Ahí Oye Feli Y en febrero Tuvo la experiencia De estar en el festival De viña Con la Mon ¿Cómo también fue eso? Y el coro Llena de mujeres Cuéntanos un poquito De eso También pasa Perdón Me dio El comentario Ahí Como Espero Tenertelo Estuvo súper bonito Fue Una experiencia Distinta Aunque No sé Ya desde el momento En que uno se sube al escenario Siento que fue muy similar A la vez anterior Además que Bueno Ahí está Dani Todo el equipo de la Mon Es increíble Y son todos súper amorosos Y yo me siento Ultra agradecida De que la Mon Me invite a acompañarla En esos momentos Tan importantes Igual Ese show tan grande Fue Fue súper bonito también Entonces Fue como un verano De festivales Muy Muy bonito Y después Se acabó todo ¡Muchas lindo! Era como demasiado lindo Para ser verdad Fue como Esa hueá Se nos quitó todo Sí Aparte de ese momento Fue súper emocionante Con todas las chiquillas Súper secas Estuvo bacán No, secas Sequísimas Todas, todas De verdad que Como Era puro talento En el escenario De Fue muy bonito De niñas Qué emoción Sí Fue muy lindo Y bueno Después Fue parso Ya chau Los shows ¿Cuál fue tu último concierto? Sabes que no me acuerdo Pero fue con el Alex Es lo único que sé Pero no me acuerdo Especialmente cuál Tengo que revisar mi agenda Ya Y hay uno que Creo que fue la Blondie De hecho Ah mira Sí Creo que sí Fue como Fue en febrero ¿O no? Febrero Por ahí Y uno que hay ahí asistido Tú Y no No va a tocar Chuta Creo que fui a algunos conciertos Con mis papás No me acuerdo ¿Cuál fue el último? Uy no me acuerdo Es que yo tengo Memoria a corto plazo Super mal Soy como Un poco memento Como que Mi memoria a corto plazo Se va sobre escribiendo Y ya No me acuerdo de cosas así Que pasaron hace muy poco Sí Sí te cacho A mí me pasa un poco lo mismo Terrible Es raro Memento Pero yo no me acuerdo así como De lo que almorcé Ayer Y esas cosas Entonces no No Sí Me pasa muy parecido Y ahora en cuarentena Igual el tiempo es más raro Más Es muy raro Sí No puedo creer que ya sea mayo No Es palo yo la hueá Me siento como perdido Antes me sentía como que Todos los días eran octubre Ahora es como Marzo forever No sé Como muy raro Tal cual Oye Y Hablando Como hablábamos de conciertos Eris buena para ver Como conciertos en vivo No sé Como Show grabados Como en youtube Decís tú O cosas en vivo Como Festivales Siempre los veía Por ejemplo Hoy Mis gatos están empezando A dejar la cagada aquí Están corriendo Y en cualquier momento Van a votar todo Me gustaba mucho ver El pitchfork El Primera Sound De todos esos festivales Me gustan un montón Sí Veo shows en vivo Pero no tanto Tampoco Ahora he estado viendo Muchas transmisiones De amigos Que están tocando Sí Estoy tratando como ¿Ah? Alguna joyita Como de youtube Así que digáis Así como hueón Vean este concierto Así Qué emocion Chuta no Ya No podría decirlo Como mi memoria A corto plazo Me falla En estos momentos No estoy Capacitada Para recomendar algo Si ahí dicen Recomienda una serie Después podré Hacer tú Tengo pero De hecho voy a hacer Un video para mi canal De youtube Recomendando 5 series Eso Para que estén Atentos ¿Ah? Con reseñas O sí Sí Voy a conversar Un poquito ahí De cada una Qué emoción Qué bacán Oye ¿Cómo Cómo he vivido La cuarentena Con tus gatitos? Que igual Es emocionante Poder tener animales Como que nos acompañan Y todo eso Es bacán ¿No? Todo súper bien Pero en general O sea Están todos Igual que siempre Excepto Maruchan Que es mi gatito negro Está súper raro Grita Llora No sé Creo que nos odia No sé No Está un poco chato De que estemos acá ¿No se acostumbra A estar Rodeados? Sí A que estemos Sí ¿Dónde salían? Mis gatos no salen nunca Mis gatos son de interior Entonces están siempre Están igual que siempre Pero no sé Él particularmente Algo le pasó No sé Tenemos que investigar Yo le tengo Cerros de juguete Pero está medio agreso No sé Pucha Está todo complejo Estamos todos Yo de repente igual Y de repente es como Ya no voy a ser hater Ya chau Oye Perdón Aquí dice Me gusta la canción Caravana de la serie Es que Caravana es la banda ¿Es la banda Caravana? ¿Es eso? Porque no tengo una canción Me gusta la canción Caravana Oh Bueno ahí pueden Especificar Busquen Caravana Porque es una banda Bacán Que es de Rodrigo Santis Y hay canciones Muy bonitas ahí Que grabamos Dos discos de hecho Que entrete Yo no sabía eso La voy a buscar Es la canción Sigue sus ojos Ese es como el hit De Caravana El hit Ya Entonces todos Después de esta Entrevista Van a ir A buscar el hit De De Caravana Sigue sus ojos Sigue sus ojos Listo Qué emoción La Maca ahí decía Que Ah mira Nanos Dice Sí Un video que cantas Con Jepe y Pedro Piedra Claro En esa banda Está Jepe, Pedro Piedra, Fernando Milagro El Santis y yo Sí Fue una buena época Fue bonita Qué entretenido Tocaron harto Sí Incluso viajamos a México Tocamos en el video Y la llena de hecho Qué emoción Qué bacán Sí Fue muy entretenido Esa época Qué entrete Oye Y qué extrañáis De estar así como En vida normal Como Ir al Cuando Se pase esto No sé No he pensado Yo soy súper asustadísa Entonces Si dicen que ya Uno puede salir No creo que salga Es como el síndrome De la cabaña Creo Así se llama No cachaba No cachaba Sí No Me da miedo Y Yo creo que Reanudar mi Mi panorama O sea Mi plan que tenía ahora Quiera estar en México Así que Cuando ya se pueda hacer eso Yo creo que Voy a irme Probablemente Eso sería bacán Y No sé Sacar singles allá Estar Más activa en eso Que Fue muy bacán Que no sorprendieras Con tu voz No Mira Dice que ¿Cuándo cantarás Con Mola Ferte o El Jepe? No lo sé Están leyéndolo todo Como Incerta aquí Sus deseos Para Felicia Claro Vamos a hacer un buzón Virtual Oye Jenny ¿Buena para ver películas? Estuve bien No soy tan buena Para ver películas Como soy para ver series Estuve viendo Igual algunas películas Altas de Onda Media Viema Ahora Tengo De hecho Tengo abierta La pestaña Para ver El documental De Yar Buena Sí Todavía no lo veo Pero hay altas películas Ahí que me interesa ver Y nada Estoy viendo No sé Cosas que no había visto antes Como The Witch Aniquilación Qué bacán Clásico Me gusta toda esa onda Como Mea Paranormal OVNIs Me encanta Entrete Y cachate La semana pasada Creo que salieron noticias De avistamientos de OVNIs Me encanta Soy fan La hueá buena Yo soy de las personas Siempre digo Como que voy a estar Como con un cartelito Como Llévenme Envuelta en la lusa Así soy yo Con mi gorrito así De la lusa Arrugada Para que lleguen Todas las señales Sí Aquí es No se equivoquen Aquí es todo Llévenme Y con tus gatos Aderrada los gatos Obvio Con Tamita aquí al lado No Qué lindas Qué bacán Feli Oye Y Alguna intención O deseo Que tengáis Así como Para este año Como No sé Intencionarlo Como que ocurra Y decir como Ya mira Quiero que estemos encerrados Pero esto O No quiero estar más encerrada Entonces eso Intenciono Que siga Así como para la humanidad O para mí Para Escoge tú O sea Si es para la humanidad Que no se siga muriendo Más gente Asfixiar Que está bien hardcore eso Y para mí Poder hacer mis planes Que los planeé con tanto tiempo La anticipación Y Ojalá poder hacerlo Algún día Este año No creo Es que de verdad No le tengo mucha fe este año Yo creo que ya este año Se fue por el water Año perdido Sí Es como el temido Año Cuando salís Del colegio Y te tomas tu año Año sabático Sí El temido año sabático Así Todos teniéndolo Sí Obligados Oye Siempre quisiste Estar entre instrumentos Bueno Un poco por tus papás Pero ¿Qué te imagináis Si no sé Estabas ahí Entre una familia De papás Cineastas O Otros O otros papás Como si no hubiese sido La música ¿En qué te veís? ¿Qué creís que hubiese sido Como Que hubieseis seguido? ¿No? ¿Cuál es la afinación? No lo sé Porque Tengo muchos intereses Distintos Entonces No cacho No sé Pues En realidad Igual Gran parte De todos mis intereses Son gracias a mi mami Que me metió en clases De absolutamente Todo lo que podía haber A veces pienso Como que Tal vez La tenía un poco chata Y quería que nos fueran Que tuviéramos clases De todo lo que pudiera ser Entonces Si me hubieran tocado Otros papás En volados No hubiera tenido Esos intereses No sé No sabría responder Pero Igual ahora Por ejemplo Me gustan Caletas las comunicaciones Y todo eso Por eso tengo este programa Y mi canal de YouTube Y todo eso Y qué emoción eso Sí Pero no sé Si mis papás Hubieran sido doctores Que a lo mejor Hubiera sido doctora Igual Siempre pensé Que si hubiera sido doctora Más que Cualquiera hubiera sido dentista He pasado toda mi vida En los dentistas Me gusta igual el rollo Porque hay como un rollo Muy de manualidad también Sí Muy Como Crear una pieza dental De ese lado ¿Cachai? Como Ya Onda El arte De los colores De No sé Las prótesis Dentales No encuentro Chori Ya Pero Buena Buena Podría ser Hay una Técnica En Colores De prótesis Dentales Te cachai Me encanta Acabamos de No sabemos Si será específicamente eso Pero Sería bueno Como que hubiese Poder sido Esa dirección de arte Ahí en la Dentro de nuestra boca Hola Javi Sí Qué linda la Javi Mira Dicen No me lo habría imaginado ¿Veis? Siendo una técnica Es granito Un delantal Es demasiado creativa Amiga Te iba a preguntar Qué plan Te había interrumpido En la cuarentena Pero bueno Hubiese estado En México Ahora Sí Yo había planeado Pasar una larga temporada En México Y tenía mis pasajes Comprados Con mucha anticipación Para el día 25 de marzo Y no pude viajar Y perdí mi pasaje Porque claramente Aeroméxico No me va a devolver El dinero Así que Nada Mientras tanto Como Takis Y imagino Que estoy en México Qué bríjido Que no te lo Oh mira ahí de nuevo Que lo estoy cargando Para que no muera Ahí sí Creo que es heavy Que no Que no respondan Con todos estos vacíos Que están habiendo Sí Lo que hay Weas más importante Es que nos devuelvan Los pasajes Pero puta Hubo un Una inversión Que en estos momentos Sería muy útil Tener esa inversión Sí Pues yo me acuerdo Que nosotras nos juntamos Como en el verano Como despedida Como Estábamos haciéndole Despedidas a la peli En eso estábamos Qué chéven Sí Como cambia Todos los panoramas Un poco como Lo que decís tú Con tu canción En sincronicidad Que Es como ya Centremos en el momento Y no en después O en la pérdida O algo así Pero siempre estamos Un poco con el pie En el futuro Yo igual soy muy Baby steps Para todo Como en cuanto a todo De lo que decías De mi carrera De lanzarme Con la peluquería De hecho Empecé a cortar el pelo En mi terraza Todo siempre muy gradual Entonces soy como Súper ultra precavida Y de hecho Todo el tiempo Me preguntaba la gente Como No vas a hacer Una fiesta de despedida Y yo no, 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 no Porque uno nunca sabe Lo que va a pasar Como siempre estuve nervio Y no sé Qué pasó Llamé a la pandemia Sabías que vendría No, que terrible No sé Pero yo soy muy así Como de No sé No contar las cosas Hasta que están pasando Y no No sé No adelantarme tanto Como Hoy hay alguien muy Elenita Hola Gracias por Profusividad Mira Preguntan ¿Se viene P o disco? ¿O se postergó? En realidad Nunca O sea Siempre he pensado Como disco Porque uno dice Como mi disco Pero en realidad Mi rollo Es como Trabajar Como me salga Si me salen Canciones ahora Bien Si no Bien Y En el fondo Claro Igual seguí la estética Del arte de mentir Por ejemplo Ahora Porque en el fondo Igual Pretendo agruparlos En algún Formato No sé si EP o LP Que todos Tengan una casita común Pero no sé Qué va a ser Y Y no sé No tengo fecha De plazo De nada Muy relajado Y siento que Esa es la mejor Forma de trabajar Porque Ya estuve bajo presión Durante cuatro años Trabajando en la música En una película Y ahora No tengo ningún plazo Que cumplir Ni nada Que me está apurando Así que Voy a tomarme el tiempo Que sea necesario Para sacar canciones Lindas Y que les guste Ojalá Ay bacán Escucharon Mira Alguien dice Elenita Dice Gracias por inspirar Gracias a ti Por tu apoyo Qué lindo Desesperanzador A veces A veces ponernos La adolescencia La adolescencia La adolescencia ¿Cuánto tiene El Maruchan? Va a cumplir cinco No es tan adolescente Pero igual Espíritu Es como una Siempre joven Sí En años gato Tiene como 22 Está gritando Lo amo Yo ahora no vivo con gatos Pero vivo con un perro Wow ¿Y cómo hace ese cambio? Oye Es que un perrito Que da demasiado amor Entonces De repente Como que Extraño a mis gatos Pero este jugón parece un gato Caza mosca Se echa como En tu cabeza Se pone la almohada Así como Y en la parte que No sé Ocupa ahí la parte Más abajo de la almohada Está en la otra parte Así es Perfecto Bueno Es demasiado rico Entonces Qué tierno Sí Ha sido No me ha costado tanto Porque Tiene una personalidad exquisita Igual a mí Me gustan Caleta los perros Pero nunca he tenido uno Oh Ya A mí me pasaba eso Como que me gustaban mucho Me gustan mucho Todos los animales Y pasan como Hurones Como de yo Ah Toda la fiesta del mundo Así Sí Todo Pero Perdón Tengo un poco de dos Ah Coronavirus No Pero Ahora no Ahora es distinto Es entretenido Ahora ya es mío Qué bacán Sí Y todos los otros gatos Como Hago video llamada Con los gatos casi No Mi mamá me manda videos Así como Mira Esto está haciendo Milagro Y de repente Están viendo Como de cinco minutos Y es como Mamá Prefiero los videos cortos Te deben echar de menos Igual Sí Igual yo creo que Los gatos se acostumbran Rápido Depende Sí Depende de la personalidad Y todos dormían Con mi mamá Así que Ah ya Me olvidaron Fácil No No se podía No se podía Luchar ahí Con la doña Oye Feli Pasando como Como de contingencia Lo que nos pusimos a hablar Al principio Que finalmente Nosotros Tú eres música Somos artistas Freelance No No tenemos Contratos Y es que así No sé si tú Tenías algún contrato Por ahí O no sé Pero la mayoría Del tiempo Boleteamos No sé si esa es tu realidad Confírmamela Sí Obvio que sí Brigio Entonces ¿Qué te pareció Como los fondos Concursables Que lanzó El Ministerio De Cultura Para que Tengamos como Sustento económico En este tiempo De coronavirus Ni siquiera estoy Informada Para nada Por favor Cuéntame Porque no estoy Informada Bueno Al principio Era como Se pedían Como Políticas Públicas Y garantías Para Todos los que No tenían Contratos Porque a los que Tenían contratos Los mandaron Con el seguro Y se sentía Pero nosotros No podíamos Hacer eso Entonces Empezó la polémica De por qué Les van a pasar Plata a los artistas O sea Me acuerdo de esa época Que no me acuerdo Cuántos millones La gente alegó Y hicieron campaña Y todo Sí Ya Entonces Lo más actual Es que Como para darle El gusto A no sé quién No sé Esa fue la brillante idea Que se le ocurrió Hacer fondos concursables Así como Tipo fondar Ya Pero así como Para ¿Para qué querés tú la plata? ¿Para comprarte pan? ¿O para pagar la luz? Ya Eso Tal cual Se mataron Juegos del hambre Sí Entonces Esas son las medidas Que están Que bueno Que implementaron Y que están Hasta por ahí nomás Porque no hay Como No hay bases No hay Montos No hay nada Entonces una hueá Así ¿Sabes qué? Uno no espera Que siga decepcionando La Todas las medidas Que está tomando el gobierno Y aún así Te decepcionan Es como No pueden parar De cagarla Es como sorprendente Yo Me impresiono O sea No sé Ni qué decir Es cuático Es cuático Como el Salvense Quien pueda Y Como también La cultura Está en juego Como Es muy importante Hacer Como Crear conciencia Sobre eso Sobre el arte Y sobre todas las cosas Que nos están Acompañando En la cuarentena También Y que nos hacen Pasar El tiempo Cachai Como Que vuelven Todo más ameno Y Y eso yo creo Como ¿Qué crees Que podría crear Conciencia? En que La gente Escuche más música Chilena En que Se valoren Nuestro No sé Nuestro trabajo Es que Son realidades Que en realidad No No sé Es demasiado Geno Y Demasiado distinto Hay gente Que tiene Que creció De otra manera Y Ver las cosas De una manera Completamente distinta Porque es otra realidad Entonces Es difícil Es difícil Son como Dos cosas aparte ¿Cachai? Esta gente Que vive Como en su burbuja No sé Yo lo encuentro Muy heavy O sea Me da risa Porque veo esta cuenta Que se llama Quick ¿Qué cosa Una quick Favorita Pero es brígido ¿Cachai? Como que Es gente que nunca va a entender De arte Y nunca va a entender El valor de esto Están solamente pensando En capitalizar todo En la plata En negocio En otro tipo En otro tipo de cosas Que a nosotros Como somos artistas No nos importa ¿Cachai? O sea Claro que lo necesitamos Pero no basamos Nuestro arte Para eso ¿Cachai? Entonces como Muy brígido No sé ¿Cómo Se podría hacer? ¿A ti se te ocurre algo? Pucha Yo pienso que Me gusta mucho Cuando se habla De transparentar Como Lo que me habla Me quedo dando vuelta A lo que hablaba Ahí en tu Slate Yo digo Los Slate de la Feli Los procesos creativos Yo siento Que transparentar Los procesos creativos Y como Decir como Mira este es mi equipo Y que Todos sepan Porque de repente Igual la gente piensa Que todos Es más cool De lo que es De lo que es No sé Nosotros sabemos Que es menos cool Que hay caletas De esfuerzo Detrás Que Entonces yo creo Que transparentar eso El equipo humano Que hay detrás Siempre es como Un Como Yo también me veo Reflejado ahí Entonces Eso Yo intento Que siempre sea Como mi granito de arena Y siento que La música chilena Lo hace Lo hace caletas Como Con su equipo Con Igual sí Con lo que tú decías Al principio Del equipo De Mon Que Puta Hacemos esto Y Yo creo que también Ahí el estallido social Aplanó harto El camino Como que Nos pilló Nos pilló En comunidad No sé Cómo te sentís tú Al respecto Claro que sí O sea Se nota igual Como Bueno En cuanto a los músicos En general Es súper complicado Porque Están hace años Intentando como Agruparse Hacer como Formar algo Pero no funciona mucho Es cuático eso Pero sí Surgen grupos Como Donde yo participé Que fue el largo tour Y es como Transversal A todos los estilos Y ahí se juntan Músicos De todo tipo Y ha sido súper bonito Participar de eso Y es algo que se formó A través del estallido Entonces Sí Pues estábamos ya Un poco más unidos Y en ese grupo De hecho Seguimos conversando siempre Y la otra vez Hicimos un zoom Entre todos Y es muy bonito Que se siga Manteniendo contacto Con eso O sea En eso estoy súper De acuerdo contigo Sí Entonces yo creo que Ahí ya tenemos Un paso Un paso adelante Como De Cuando nos queremos Como caer Al Al hoyo De la pena Y de la depresión Como ya Tenemos personas Que sabemos Que nos pueden sacar O Cosas Por las que uno diga Ya voy Como el aprobar Como El día en que nos dejen Ir a votar Y Entonces Todas esas cosillas Yo creo que son Los granitos de arena O las cosas que Uno necesita Visibilizar Entonces Yo creo que va por ahí Feli Es lento Porque Claro Es algo súper lento Sí Pero Pero qué rico Que haya estado Esa Que haya estallado Todo en octubre Para que Nosotros ahora Digamos Tengamos como Realmente Todas las Como todos Los agujeros Así como Ya no los tapan Ya no se tapa El sol con el dedo Ya Está todo Igual Es como ese El lado positivo De eso Pero En cuanto a lo laboral Desde el estallido Como que ha sido Todo para nosotros Muy heavy Sí Ha sido terrible También estuvimos ahí Sosante Un buen rato Sí Y después Y después Como que se reactivó Y fue como Este furor De festivales De los que hablábamos Y ahora Bueno De nuevo caímos en esto Pero un poco Más despierto Igual Sí Eso es bueno Sí Y la música Ahí se siente Se siente bien Acompañándonos Le damos otro valor Y se reactivó Un poco Todo lo que es Como Están peleando Mis gatos No No peleamos Oye Pucha Es que está el maruchano Y le va a pegar Perdón Tranquilo Es que le pegan A Solar Que es la viejita No Que son maleteros Le pegan Bueno Y igual Se defiende Súper bien Pero Empecé a quedar Como el griterío Lo siento Qué entretenso Así que Bueno Bacán saber Que estamos todos Intentando Como Proyectar eso Y que Que Después de que salgamos Todos de cuarentena Vamos a tener la clara Tiro igual Y Nada Pues Organizarse Organización En este tiempo Clave Sí Toda razón Sí Oye Mira Te dicen Que acá Alguien Dice Se llama Y no Ischi Que acaba De escuchar Sincronicidad Y es súper Chile Me gustó Muchas gracias Qué tierno Oye Ya vamos a ir cerrando Fue Entendido Conversar contigo Fue muy bacán Igualmente Qué bacán Verte también No nos veíamos hace tiempo Quedó algo pendiente Que teníamos que hacer Juntas Y me da mucha pena Porque ahora habría sido El momento de Habría sido hermoso Mostrar todo eso Que Que habrán planeado Qué pena Sí Qué triste Pero bueno Las cosas pasan por algo Y yo creo que Vamos a llegar recargadas Como decíamos Ay Preciosa Aquí está la solar Que está súper enojada Siempre Que notan su cara No Está ahí Enojada Porque le van a pegar Y se defiende Súper bien Pero está enojada Siempre Como el nuevo imaginario Así como el El que hicimos Como el de maquillarnos Los ojos Porque ahora solo nos vemos En los ojos Y esto Esto desaparece Como No sé Alguna proyección a futuro Del nuevo punto ¿Qué crees? ¿Qué ves? ¿Estamos hablando Como una fantasía? Sí Puede ser una fantasía O puede ser algo muy real Pero No sé Es que yo siempre pienso en ovnis Siempre espero que en el futuro lleguen Y que Pues No sé Viajar Y irnos de este Puto planeta Es que No sé Siempre pienso en En cachar Como todo ese rollo Así que solo espero Que esos avistamientos ovnis Que nos están mostrando Sucedan más Y lleguen Y sea como No es como el día de la independencia Y que un día despertemos Y hay una super nave Es como mi fantasía máxima Manza película Me encanta Me encantan todas esas películas Bueno vamos a esos imaginarios Todos los que están aquí acompañándonos Y Y comentemos Y hagamos nuestras predicciones ¿Qué opinan ustedes? ¿Se envolverían en la lusa? ¿Le harían su gorrito? A mí a la gente lo aprueba Qué bacán Que te gusten los ovnis Tengo un tatuaje gigante Aquí de ovnis Me encanta Sí me acuerdo Son como aliens ¿No? Es como unos Unos platillos voladores Sobre unas pirámides Como Ese es mi imaginario Para el futuro Me encanta Va a ir a hacer música ¿Va a ir a hacer música a las naves? Sí Feli Feli Qué bacán verte Igualmente Muchas gracias Por invitarme a este espacio Y que estés súper bien Saludos a tu perrito Y todo Y nos vemos por ahí Ojalá que pronto en persona Eso Lo mismo digo Pronto pronto Y en shows Y en muchas cosas más Bacán Querida Un beso Besos Muchos besos Chao Adiós